Desvelando mes de madrugada No he salido en casi toda la semana Borrando las fotos en mi celular De cuando éramos tú y yo Pensabas que tronamos así de la nada La verdad es que ya lo planeabas ¿Cómo pudiste dejarme abandonado? No sé quién me va a doler Viéndote a ti con él Digo que te olvide y que te supere Pero la neta solo es verdad Vienes y te dices que te falle No quieres volverme a beber Vienes y te vas Nuevo amor en mi cama cada mañana Enfiestado todos fines de semana Tráiganse una de gelarte y unas bucanas Para evitar el dolor Pensabas que tronamos así de la nada La verdad es que ya lo planeabas ¿Cómo pudiste dejarme abandonado? Sé quién me va a doler Viéndote a ti con él Digo que te olvide y que te supere Pero la neta solo es verdad Vienes y te dices que te falle No quieres volverme a beber Tienes el nombre amor Y que te falle No creo que voy a volver a amar Vienes y te vas Pero las memorias no se borrarán Vienes y se van ¡Suscríbete!